Oración de la Mañana Sábado, 21 de septiembre de 2024 Somos grandes pecadores, pero Dios te ha dado tal poder y bondad que puede aniquilar todas nuestras maldades. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado. Por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.